Tú no estás ciego, pero ellos quieren que lo seas. Tú no estás confundido ni jodido, pero ellos quieren que lo creas. Que vivas con miedo, enfermo, ignorante, es todo palofascistas. Así es como te amansan, te anulan noche y día. Así es como esos maleantes te apiñan sus fechorías. Me matarán en la pelea, me matarán por ser quien soy. Grito del pueblo y clase obrera, un enemigo del matón, del fascista y el ladrón. Aviva el seso pana, aplícate recuerda al 15 de noviembre de 1922. Me matarán en la pelea, me matarán por ser quien soy. Grito del pueblo y clase obrera, un enemigo del matón. Desde los Andes ecuatorianos, en las mágicas colinas aledañas al río Intag, provincia de Imbabura, nace un café, cultivado con amor por valientes mujeres a las que pertenece la marca Francesca. Cada grano se escoge con cuidado, para que cada taza de café sea una experiencia única. Francesca te inspira. Francesca te apasiona. Francesca te enamora. En cada sorbo, descubre lo mejor de ti. Francesca te apasiona. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Viejos amigos, tenemos el gusto de tener nuevamente con nosotros a Andrés Pizarro, que es funcionario técnico del Banco Asiático de Inversión e Infraestructura. Él está específicamente dedicado a cosas en las que ha trabajado hace muchísimo tiempo, el tema del transporte, pero orientado ahora hacia la región del sudeste asiático. Bienvenido Andrés, muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias Pedro, un placer estar contigo de nuevo. Cuéntanos vos que has estado trabajando de planta en el Banco Mundial, has sido consultor del BID, de la CAF. ¿Conoces lo que ha sido la banca de desarrollo tradicional, digamos, que ha sido modificada con toda esta moda neoliberal en torno al consenso de Washington? Pero ahora encuentras también un espacio también técnico en el Banco de Inversión para la Infraestructura, pero también tienes conocimiento del Banco de los BRICS. Se está abriendo un nuevo horizonte en la banca de fomento, una banca de desarrollo. Cuéntanos cuáles son las principales diferencias. Sí, bueno, muy buena pregunta Pedro. Tenés la banca tradicional, que es la que empieza en Bretton Woods, esencialmente el Banco Mundial y el FMI, y de ahí salen bancos regionales, que es como el Banco Interamericano de Desarrollo, los bancos europeos, el Banco Asiático, que siguen más o menos el mismo patrón del Banco Mundial. Pero con financiamiento regional. Y a partir de 2015, 2016, en realidad se crean dos bancos nuevos, el Banco de los BRICS, que se llama el nuevo Banco de Desarrollo, y este banco en el que trabajo yo, que es el Banco Asiático de Inversión e Infraestructura. Ambos bancos tienen una perspectiva de no cometer los mismos errores de los bancos tradicionales. ¿Y qué es lo que se define como errores? O por lo menos, ¿qué es lo que se está tratando de evitar? Esos bancos han tenido históricamente una preponderancia de los países industrializados como parte de su directorio, a pesar de que los financiamientos son con destino a los países en desarrollo. Y eso ha tenido muchos efectos, muchos resultados, los cuales, como vos decías sobre el consenso de Washington, es que en los últimos 40 años, no solo se financiaron proyectos específicos, sino que se trató de influenciar la política de los países a través del financiamiento, el apalancamiento. Incluido educación, incluido justicia, incluido temas que no deberían, no debería ser de ninguna manera tema de discusión de una banca internacional, sino de aspectos de soberanía y de decisión interna de cada país, ¿no? Exactamente, ese es un buen punto, porque al origen de las instituciones en Bretton Woods eran unas instituciones para la reconstrucción de los países que habían sufrido la guerra, entonces tenían una preponderancia en el financiamiento de la infraestructura. Eso se fue modificando y se fue ampliando a los sectores sociales, como tú mencionas, y se fue dando como prioridad la reducción de la pobreza, que no necesariamente era el objetivo inicial. Y luego, y ahí podemos entrar en el debate de cuáles son las razones de esto, se empezó a estimar que para llegar a esos objetivos, esta es, digo, la razón oficial, ¿no? Para llegar a ese objetivo de reducción de la pobreza, el Banco Mundial debería, debía financiar políticas o influenciar en la política de desarrollo más que en el activo que se estaba financiando. ¿Por qué? Porque se cree, creía, o se cree más bien, que con las políticas correctas implementadas se llega al objetivo más que a través del financiamiento del activo en sí, ¿no? Entonces, esa es la política oficial. ¿Cuál es la realidad? En realidad, bueno, por un lado, el financiamiento para financiar todos los temas de desarrollo no alcanza. Primero no alcanza, ese es un punto. Segundo punto, hay en la institución un pensamiento hegemónico, hay un pensamiento que, primero, equivocado en el sentido de creer que hay políticas correctas e incorrectas, ¿no? Y que además las decide el banco, el BID, el Banco Mundial, independientemente de lo que decida la población a través de los mecanismos internos de democracia, ¿no? Por eso, olvídate, o sea, se va más, ya la política no es una cuestión que está en el debate ideológico de cómo uno ve la sociedad, cómo uno ve su país, y que pueden existir visiones que están en pugna y que se dirimen en el escenario democrático, ¿no? No, acá hay un real pensamiento de que hay una política correcta e incorrecta en los diversos sectores de la economía, desde la infraestructura vial hasta la educacional. Entonces, eso permea, eso existe, eso es muy fuerte en el banco. Puede haber funcionarios que no piensan igual, pero hay un pensamiento, digamos, independientemente de lo que definamos como correcto o incorrecto, se cree que hay una política correcta e incorrecta en cada sector. Y que además es lo que define el flujo de los recursos en última instancia. Totalmente. Más allá del pensamiento de la buena voluntad de uno u otro funcionario, de uno u otro técnico, lo que define hacia dónde van los recursos, claramente está definido, está claramente determinado por ese pensamiento único que vino desde Washington. Claro. Pero no, pero es peor que eso, Pedro, porque uno, el consenso de Washington es una serie de políticas, ¿no? Pero hay un pecado original que es de creer que existen políticas correctas e incorrectas y que un funcionario las puede definir. Y después se adopta la serie de políticas del consenso de Washington en todos los sectores. Porque vos vas a creer que, bueno, es evidente, qué sé yo, en la macroeconomía el consenso de Washington. No, permea en todos los sectores. Por ejemplo, en el mío, que es el transporte, la desregulación del transporte público, que lo hablamos la última vez, destruyó los sistemas de transporte público en América Latina. Y eso es una directa consecuencia de aplicar el modelo del consenso de Washington a un sector que, a priori, uno diría, no es ideológico. No, sí lo es, y así cada sector. Entonces... Y hay que llevar la atención sobre este punto específico, ¿no? Porque esto no esperó la transformación, digamos, del neoliberalismo hace 40 años, sino que en sus orígenes, tanto el Banco Interamericano de Desarrollo como el Banco Mundial, estuvieron orientados, por ejemplo, de manera muy sesgada en torno a la carretera, en torno a la autopista, y no al tema de los ferrocarriles, que había sido prevalente en América Latina como transporte masivo, como elemento integrador de las geografías en la primera mitad del siglo XX, ¿no? Totalmente. Entonces, el consenso de Washington, de estas políticas neoliberales en las que se privilegia al sector privado, a la no intervención del Estado en el sector de transporte, privilegió las carreteras, porque es la solución individual, perjudicó el ferrocarril, le sacó financiamiento al transporte público, y lo desreguló de tal manera que hubiese competencia en un sector que previamente se veía como un sector de monopolios naturales. Y eso destruyó. Y ahí eso es carísimo, que además eso tuvo dedicatoria específica para el sur global, porque recordemos que en los mismos años, en los años 50, 60, 70, fue muy importante la red de ferrocarriles en la reconstrucción de Europa después de la posguerra. Es decir, en otras partes sí permitía ese tipo de cosas. Pero no solo en Europa, ahora que conozco más Asia, el desarrollo asiático es completamente distinto y lo podemos charlar más adelante. Pero entonces, ¿qué ha pasado? Que desde entonces, en mi sector, todas las políticas han ido tratando de recuperar o corregir los errores de esas políticas correctas. Y es muy gracioso porque yo, cuando doy clases de política de transporte, miro el documento del Banco Mundial de Política de Transporte del 86, que daba las políticas correctas en los años 80, que eran las de regulación total y la construcción de carreteras. En los 90 se dieron cuenta que esto no funcionaba tan bien porque había contaminación aérea en las capitales más importantes de Marigalatina. Entonces, ahí había que hacer algo para limitar esas externalidades. Entonces, el documento de política correcta cambiaba y así. Y en los años 2000, entonces... Pero cuéntanos, ¿cuáles fueron esos cambios? Así, para tener una idea. Bueno, en los años 80, el transporte era carreteras, o sea, la solución individual, desregulación de los transportes públicos. En los 90, porque esto generó externalidades, se empezó a incluir el medio ambiente como parte de la integralidad que tenía que llevar el transporte. La consecuencia fue que se construyeron unos sistemas en vía exclusiva, como el de Quito, por ejemplo, el de Bogotá, donde con eso se ordenaba un poquito... Es decir, el trole, el trole, el ecovía... Exacto. Por ejemplo, tú que conoces el trole, el trole es un intento de re-regular, pero no se atrevieron a hacer toda la ciudad, sino solo un eje. Entonces, es tratar de corregir imparcialmente la desregulación y esto vehiculado por las tremendas externalidades que ya afectaban a todos, en ciudades como Quito, Santiago, Bogotá. Pero eso no fue suficiente. Y en los años 2000 y para adelante, ya con gobiernos que menos favorecen la idea del consenso de Washington, se empezó a invertir, se empezaron a construir metros, se empezó a tratar de buscar soluciones integrales y de dejar de lado la desregulación. Entonces, eso es en un sector... Pero uno no lo puede ver en todos los sectores. En energía, la revolución neoliberal es la... ¿Cómo se llama esto? La separación vertical. O sea, la lógica es, en el sistema energético, vos tenés generación, transmisión y distribución, que en los años 70, históricamente, había sido todo el Estado e integrado, y el neoliberalismo lo que hace es lo separa en tres para generar competencia en cada uno de los... Y para privatizar, aunque no en todas partes pudieron. Claro. Entonces, generaron competencia y privatización en la generación. El transporte es mucho más difícil, aunque se hizo en algunos países, porque la transmisión es un monopolio natural también, y en la distribución, la competencia que se hizo, se hizo separando zonas, ¿no? Pero manteniendo monopolios en zonas. Y hoy en día, eso no generó mayor eficiencia, uno puede decir que tal vez es la parte de generación, pero en general no generó mayor eficiencia, mucho menos se trasladó eso al usuario con tarifas reducidas, y hoy en día, vos tenés en varios lugares una integración vertical privada. La misma empresa. Abusiva, abusiva, poniendo el monopolio natural en manos del sector privado, que impone no solamente precios, sino costos, y en algunos casos riesgos ecológicos, riesgos físicos, atentados no solamente a la naturaleza, sino también a la vida humana, ¿no? Es una cosa muy, muy, muy seria. Y con empresas que son gigantescas y que tienen más poder que estados en los países más pequeños. Ahora, esto estuvo ligado, además, a un modelo, sobre todo de los años 90, un modelo supuestamente ecologista, ¿no? Que en el marco de esta desregulación planteaba una versión verde en la que cayeron muchísimos activistas e intelectuales supuestamente ecologistas levantando las mejores banderas de la humanidad, pero que en realidad lo que beneficiaba es a las transnacionales que estaban tonteando recién, que estaban innovando con temas eólicos y solares. Es decir, nos obligaban a América Latina, en el caso clarísimo del BID, del Banco Mundial también, con excepción de Colombia, ¿no es cierto? Ningún préstamo a otro país podía estar vinculado, por ejemplo, a gas natural, a petróleo, porque eso supuestamente era contaminante, y entonces teníamos que meternos en tecnologías súper caras, unos préstamos muy caros, además que en muchos casos en términos del retorno en energía al esfuerzo que se hacía, era muy poco. Es decir, que la contribución en términos de la energía neta que se generaba era bastante, bastante ineficiente, digamos. Entonces, yo creo que es muy importante ubicar, ¿no?, que detrás de esto hay intereses de las grandes compañías. Lo que conversábamos hace un momentito del transporte también se dio en los Estados Unidos, que también en la primera mitad del siglo XX tuvieron un esfuerzo no tan importante como en otras partes, pero un esfuerzo importante de los perrocarriles, pero que, sobre todo con Eisenhower, se planteó la consigna de que lo que es bueno para la Ford, lo que es bueno para la Chrysler, es bueno para los Estados Unidos. Y entonces, se eliminó esas posibilidades del transporte público y se favoreció la cuestión individual por el asunto de las industrias, la industria automotriz, ¿no es cierto? Totalmente, entonces yo te doy estos dos ejemplos de la energía de transporte que manejo, podríamos entrar en el de agua, que es más o menos similar, que detrás de estas políticas correctas, o sea, este pecado original que existe la idea de una política correcta, obviamente hay intereses detrás que determinan cuál es la política correcta. Cuéntanos del agua, cuéntanos del agua también, para tener una idea clara. El agua es la misma lógica, el agua también ha sido un monopolio natural, porque los caños son fijos, el costo de la potabilización es alto, y entonces el modelo original era monopolios naturales con economías de escala, porque servían a una gran parte de la población. y eso incluía la potabilización, el tratamiento posterior de los efluentes, y en muchos países los drenajes, ¿no? Entonces, ese era más o menos el esquema. Y llega esta idea del neoliberalismo, a ver, ¿dónde se puede encontrar ganancias? y entonces se separa el drenaje de lo demás, se privatiza la potabilización y el tratamiento, y se segmentan por pedazos de ciudades, por ciudades. Antes, la mayoría de los países tenías un sistema nacional o grandes sistemas municipales. y pasa lo mismo, o sea, llegan empresas bajo concesión, muchas de Estados Unidos, de Francia, donde esto se venía haciendo hace muchos años, y la idea que se le, cómo se vendió esto al público era que esto iba a traer más eficiencia, porque el Estado era ineficiente, y que la competencia genera más eficiencia que las economías de escala, que nunca se calculó, nadie lo, lo probó, y que esas eficiencias se iban a traducir en facturas o en tarifas más bajas. Y eso no pasó, pasó en ningún lado, o sea, en Buenos Aires se tuvo que, en todas las ciudades de Argentina se tuvo que restatizar, bueno, en Cochabamba que fue, hubo casi una revolución, y también acá venía, esto es, digamos, la política correcta. Bueno, y parte de eso, fíjate, en términos de eficiencia, nosotros aquí tenemos Guayaquil, que es la ciudad que está al lado del río Guayas, el más caudaloso de toda la costa del Pacífico del continente americano, y tenemos un agua de mala calidad, y además escasa, en manos, en manos de una de las transnacionales más importantes, que es justamente la que está vinculada al conflicto social, a las guerras del agua en Bolivia, lo cual nos muestra claramente que no solamente se plantea un problema técnico ahí, clarísimo, podría hacerse una evaluación de las políticas del Banco Mundial, del BID, de la CAF, en el que claramente se ubica un fracaso respecto a las propuestas que se hacían, yo diría, respecto a lo que era el propio Banco Mundial, las políticas del propio Banco Mundial, BID y la CAF, en el periodo anterior del neoliberalismo, en el que, de alguna manera, sí se apoyaban los proyectos que los gobiernos pedían, ¿no? Es decir, hacer las grandes obras de infraestructura, por ejemplo, de las hidroeléctricas, ejes viales, o sea, estaban metidos en otro tipo de perspectiva. El chantaje de la condicionalidad cruzada del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el BID, la CAF, lastimosamente obligó a nuestros países a entrar en esta serie de elementos como el tema de la guerra del agua. No sé si nos puedes contar un poquito más de ese y de otros conflictos que ha generado eso. Bueno, a ver, acá lo importante, o sea, a mí me parece que lo importante es, y yo lo hice más en el tema de transporte que en el tema de aguas, que tú tienes países en América Latina, y podríamos incluso hablar de África, pero de América Latina, que son esencialmente distintos, Brasil es federal y tiene una base industrial, México también, Ecuador no, tiene ciudades que están encajonadas en valles y otras planas, tiene ciudades de alta densidad y otras de baja densidad, y las políticas de transporte en todas las ciudades, yo analicé 15, las mismas, las mismas, las mismas, y esto altamente, pensamiento único, receta única, exactamente, propalado por estos documentos del Banco Mundial, el BID, y los chantajes, es decir, digo, esta es la política correcta, esta no, esta yo la financio, esta no, y esto es de los años 80 para acá, entonces, no es solo el pensamiento único porque hayan leído von Hayek o el mirado del consenso de Washington, sino que estos bancos han obligado a aplicar estas políticas correctas, entonces, si tú lo miras en cualquier sector vas a ver llamativamente soluciones muy parecidas y más o menos en el mismo periodo, yo los separé por décadas, tienes políticas por décadas en ciudades completamente distintas, muy parecidas. Bueno, obviamente, yo no conozco todos los detalles de los conflictos, pero lo que generó a partir de los años 2000, cuando vinieron gobiernos populares, o sea, que le hacían caso a la población que no podía pagar tarifas extravagantes en servicios públicos básicos, es que esto se empezó a romper, digamos, no podía jugar un monopolio privado de agua con las tarifas indexadas al dólar, un país que se devaluaba y que los salarios no seguían el dólar, y eso fue lo que pasó en Argentina, en Cochabamba también, entonces, todas estas cosas, claro, la política correcta, como digo, detrás vienen lobbies de estas empresas de países desarrollados, que parte del modelo es la indexación de las tarifas que son naturalmente en modelo local, pero ellos tienen que extraer en divisas, entonces ahí se genera un problema muy fuerte macroeconómico, porque están aspirando dólares y empujando a la población a pagar tarifas que no, los salarios no pueden, y los conflictos empiezan por ahí. Se salvan algunos sectores que son los subsectores, digamos, de infraestructura que usan, son usados por la población de poder adquisitivo más alto, como, no sé, puertos, aeropuertos, digamos, algunas carreteras, esos se salvan un poco, pero lo que subyace es la misma lógica. Entonces, digamos que estos bancos han sido instrumentos, y te digo, instrumentos de estas políticas correctas donde hay lobbies detrás de intereses ligados a los países desarrollados, y hay una parte también donde los funcionarios y la lógica bancaria lo facilita, que es cuando tú financias un proyecto de desarrollo de infraestructura, por ejemplo, son proyectos que son de largo aliento, que son complicados, que tienen impacto, que los desembolsos son lentos, y eso requiere mucho esfuerzo, es mucho más fácil entregar apoyo a un presupuesto que hacer un proyecto de infraestructuras. Entonces, los mismos funcionarios tienden a la facilidad porque si yo te entrego plata a vos, al Banco Central, al Ministerio de Economía, haces lo que quieras, para el rendimiento o para los resultados del banco es mucho más fácil, es mucho mejor. Entonces, eso también va en la parte operativa del banco, tiende... Y para el funcionario es mucho menos esfuerzo, mucho menos preocupación. Pero es mucho menos esfuerzo para el funcionario, pero también los desembolsos son más rápidos, entonces los resultados financieros para el banco son mejores. Entonces, hay una... es una fórmula media nefasta en que es más fácil para... rinde más para el banco apoyar al tesoro, a la vez apoyas políticas correctas que vienen con un montón de lobbies detrás. Y de corrupción. Y de corrupción, por supuesto. Y eso ha sido el... digamos, el resultado, el derrotero de estos bancos que... que no tienen buen nombre ni en América Latina ni en África. El otro día una colega de nuestro banco, que es ex del Banco Mundial y ella no tiene esta visión que tengo yo, se iba y se presentó, yo no sé si en Tailandia y un lugar en África como ex Banco Mundial y Malasia, fue en Malasia y le cayeron encima como que no vuelva más a ese nivel. O sea que el desprestigio que tiene el Banco Mundial, el BID, este fondo en América, no es solo en América Latina. Bueno, y ahora con los escándalos que tenemos en el BID, imagínate, ¿no? Bueno, además siguiendo la égida del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Y del Banco Mundial con Wolfowitz, del Banco, del Fondo Monetario Internacional con, desde, Strauss-Kahn, ¿cómo se llamaba el otro? Rato, la propia Castilla. O sea, dan el buen ejemplo en todos lados. Es tremendo. Bueno, y ahora, dudo, no debes estar muy al tanto del asunto, pero aquí el Procurador General del Estado, o sea, el Abogado Defensor del Estado ecuatoriano, hizo una doctrina jurídica de nuevo tipo diciendo que el Banco Interamericano de Desarrollo no es un banco. Con lo cual facilitó el que el Ministro de Finanzas que prepagó la deuda externa en plena pandemia, es decir, se encargó de pagar los vencimientos del 2022 y 2023 en el 2020 para que le den un premio en lugar de dar la plata para el desastre humanitario que estaba significando. Recuerda las imágenes que circularon en el mundo entero de los muertos votados en la calle ahí en Guayaquil, ¿no? Una cosa así. En ese momento él se encarga de prepagar la deuda y como premio le dan un puestazo en el BID en Washington. Pero la Constitución dice clarito que los funcionarios públicos no podíamos ir a un banco después de ejercer el cargo por dos años para evitar las puertas giratorias que habla Stiglitz. Pues el procurador dijo que el Banco Interamericano de Desarrollo ya no es banco. Entonces esos niveles de corrupción y de componendas está por todo lado, ¿no? Yo cuando dejé el Banco Mundial tenía eso también que durante dos años no podía trabajar en algún sector que yo hubiese financiado y yo lo cumplí pero tenía un montón de colegas que que nada y no servía para nada. Bueno, los tradicionales digamos donde tú sabes que la toma de decisión la lleva el directorio y el directorio está compuesto por países miembros y los países desarrollados industriales tienen un peso bastante importante en el caso del Banco Mundial Estados Unidos tiene poder de veto no para no para proyectos sino para políticas decisiones estratégicas pero es una una voz muy poderosa proyectos que no van a ser aprobados por el Estados Unidos ni siquiera se llegan a presentar y tú miras no sé habíamos visto el estudio que hizo Eric Toussaint en algún momento que demuestra que históricamente el Banco Mundial no sólo la parte del consenso de Washington que es de los 80 para acá sino que si tú miras las curvas de cuándo han prestado cuándo han dejado de prestar era muy llamativo por ejemplo el gobierno de Allende dejaron de prestar a Pinochet le prestaron a Lumbumba no le prestaron a Mugutu le sostuvieron todo bueno en el caso en el caso de Argentina era muy muy notorio el hecho de que Martínez de Oz estaba en Washington negociando con el Fondo Monetario y el Banco Mundial los préstamos que iban a venir antes de que se dé el golpe de Estado exacto entonces son curvas que bueno que ya no requieren interpretación incluso con los gobiernos Kirchner no tanto con Lula me parece o tal vez al inicio con los gobiernos Kirchner no es que interrumpieron redujeron lo que se llama la estrategia país que es digamos el grupo de préstamos que van a cumplir un periodo y en la segunda presidencia de Cristina lo retrasaron y cuando llegó Macri tú sabes que lo subiéramos entonces incluso a nivel más pequeño fuera de las dictaduras también existen todavía esa cuestión se muestra clarísimo porque al principio lo que decían es ah no pero es que si no resultan bien las cosas es porque la corrupción ustedes son países subdesarrollados es la mentalidad son países tropicales son países católicos en algunos casos hay todos hasta estudios econométricos Andrew Ross tiene una serie de estudios econométricos que muestran que los países católicos son los que peor les va que otros que muestran cuál es la temperatura promedio si es que tienen cuatro estaciones ya solamente les falta poner el tema étnico ciertamente pero yo creo que es muy importante mostrar por ejemplo en el caso energético que también los países desarrollados se dan esa quiebra de las políticas que impulsan el caso de Enron mostraba claramente no solamente los niveles brutales de corrupción sino la ineficiencia tan anidada en cada etapa del proceso de cómo el caso de California de Texas se repitió el asunto y ahora se está viendo en el caso de Europa yo creo que lo habíamos hablado la otra vez Pedro estos neoliberales le metieron en la cabeza a la gente que la eficiencia solo puede venir de la competencia que hay múltiples oferentes y todo eso y de ningún lado se calcula las eficiencias de economía de escalas que son tan evidentes para todos y en la infraestructura eso es muy fuerte hace mucha diferencia y bueno entonces han creado vamos nomás con detalle cuéntanos cuál es el principio los compañeros a ver te pongo te pongo un ejemplo que es tal vez es muy fuerte en la Argentina que es la política portuaria antes del neoliberismo la política postuaria era nacional y se habían generado lo que llaman puertos fiscales o estatales grandes los cuales atendían en algunos casos carga única o en otros múltiples y la tendencia era para esos puertos de ir creciendo cuál es la lógica de la eficiencia en el transporte marítimo es que mientras más grandes los barcos son menor es el costo per TU transportado y para lograr eso vos tenés que tener puertos con las características físicas idóneas que es cierta profundidad los costos por unidad de carga unidad de carga sí y necesitas puertos grandes porque si vos tenés un puerto chico los buques grandes no van a ir a parar y no les conviene esa es una política portuaria que hizo el neoliberalismo dijo no los puertos tienen que competir entre sí e intrapuertos entonces hay que concesionar actividades dentro de los puertos y hay que desregular la la aprobación y la construcción de puertos de tal manera que hay en muchos países nuestros una política que dice quien tiene la tierra y quiere vaya a pedir permiso y se hace su terminal el caso de Argentina es así entonces tú tienes en la zona sojera que es de Rosario Santa Fe tienes cientos de kilómetros de terminales portuarias privadas fluviales son son fluviales porque ahí en realidad es el delta hechas por los mismos exportadores sojeros entonces cuál es el problema es que tienes o sea independientemente a quién pertenezca el puerto tú tienes barcazas pequeñas que van agarrando una otra carga y después se tienen que consolidar en otro puerto para llevarlas para afuera eso también ha debilitado los puertos grandes que no no han podido ir creciendo porque hay puertos más pequeños y no hay no hay una carga el puerto que lleva más carga de Argentina que es de Buenos Aires no llega a un millón de teus que es la tonelada equivalente ¿no? el de Rotterdam es 13 millones el de Shanghai que es el más grande del mundo 40 millones la típica haz lo que digo no lo que hago ellos nos imponen una serie de políticas una serie de esquemas que ellos jamás hubiesen asumido porque saben que es ineficiente porque saben que va a conducir a un fracaso porque saben que es insostenible entonces por ejemplo creo que Guayaquil lleva un millón y medio pero es el puerto principal de Ecuador Ecuador es una economía que es que cuatro veces más chica de la Argentina y Argentina no tiene capacidad portuaria significativa no maneja sus costos logísticos tiene produce soja que es de bajo valor alto volumen y lo que está pagando en flete marítimo es astronómico en relación a lo que podría lograr ese es un ejemplo de una política si seguimos en ese ejemplo yo creo que es fundamental ubicar que no solamente se trata de un tema de eficiencia sino que también se trata de un tema de soberanía nacional y un tema de seguridad nacional en el caso de la Argentina tanto en el caso de puertos como de aeropuertos es verdaderamente pasmoso es verdaderamente alucinante el hecho de que buena parte del manejo de esos puertos y aeropuertos están en manos británicas precisamente en la zona que es aledaña al conflicto con las Malvinas bueno pero lo de la soja es doblemente peor es de soberanía pero pero también hay un problema de control porque tú en un puerto grande puedes poner la aduana los servicios sanitarios medir todo acá tienes cientos de puertos y el contrabando que hay con la soja en Argentina es tremendo entonces tienes contra se cree que hay como 25% de la soja que es contrabandeada la llevan a la llevan a Paraguay para sacarla por Paraguay para no el fraude en comercio exterior es terrible tanto macroeconómicamente como éticamente para nuestros países porque además esto involucra el tema del narcotráfico exactamente y eso pasa por la liberalización de los puertos el otro problema que tienen los puertos que en los otros países es menos grave porque no tienen ferrocarril Argentina tiene una red de ferrocarril importante pero no puede un ferrocarril ir a cientos de terminales iba estaba construido para ir a un puerto grande y de ahí generabas eficiencias para atrás de la cadena y también para adelante porque llegan los buques grandes entonces te digo es un desastre porque el neoliberalismo ha generado una segregación de monopolios naturales para tratar de hacer negocios y extraer ganancias donde ha podido ahora yo me estaba acordando a propósito de esta cuestión de los puertos y los aeropuertos en el caso de Colombia antes de que Uribe se convierta en el niño mimado del imperio Newsweek un periodista muy afamado de Newsweek sacó una monografía de más de 100 páginas sobre Uribe y entonces resulta ser que Uribe fue el director de aviación civil con estas políticas neoliberales de la liberalización de los aeropuertos que son los que propiciaron la gran revolución en el transporte de la cocaína por parte de se me fue el nombre de Pablo Escobar porque era el tema del transporte por aviación interna y luego bueno se viene el otro tema vinculado al tema de los puertos porque ahora las mafias colombianas tienen submarinos lo que no tienen los ejércitos marines nacionales tienen submarinos coincidentemente donde hay más problemas de narcotráfico en la Argentina es esa zona que es la zona de Rosario coincidentemente en Chile donde más problemas hay es Antofagasta donde tiene un puerto que es el más cercano a lo que podría ser el camino entre Bolivia y Chile que es Antofagasta entonces esto de los puertos no es no es solo eficiencia como tú dices es de soberanía y es de de seguridad es de limitar el fraude es un problema macroeconómico en Argentina vamos y volvemos con la idea cómo hacer para mejorar las exportaciones este y se viven dando regalos a los exportadores a los productores soja en vez de este mejorar la logística con un cambio radical de políticas de infraestructura entonces no esto es para demostrar el desastre que ha dejado estas políticas y que además se supone que en su momento por ejemplo cuando se habló del plan Colombia o del plan Puebla-Panamá se supone que estaban involucrados de cabeza los bancos llamados de desarrollo el Banco Mundial el BID estaban metidos de cabeza en esos esfuerzos y estaban metidos de cabeza como parte del eje norteamericano de la guerra contra el narcotráfico pero como estamos viendo era una cuestión totalmente incoherente es decir el fracaso de esa guerra se lo puede ver desde la perspectiva de lo que era la retórica oficial pero se ve muy claramente cuando se da uno cuenta que en el fondo se estaban precisamente ubicando como prioridades la guerra contra la población ¿no es cierto? y la constitución de este tipo de mafias totalmente bueno y es algo que tocaste vos al inicio que va a ese nivel de detalle a los lobbies a lo que corresponde todo esto de las políticas correctas que como vos dijiste se impusieron carreteras porque es la solución individual pero no solo por eso si Estados Unidos no tiene buena ingeniería ferroviaria no tiene experiencia en ferroviaria entonces los mejores en ferroviarios han sido los europeos pero más fuertemente rusos indios chinos y no se iba a dejar meter eso y es un poco lo que ha frenado también el desarrollo de los metros en las ciudades porque Estados Unidos no tiene ningún metro que valga la pena hay que traer capitales europeos ingeniería europea o china y eso también retrasó ese desarrollo que en América Latina tendría que haber se realizado y eso si si procedemos un poquito uno se pone a ver que uno de los éxitos geopolíticos y de industrialización norteamericana como economía continental fue precisamente el ferrocarril en el siglo XIX fue uno de los ejes fundamentales de Lincoln del proyecto progresista de Lincoln y que fue fundamental inclusive en manos privadas hasta la segunda guerra mundial entonces es importante ubicar que estos experimentos exitosos independientemente de la ideología ¿no es cierto? son los que se está evitando que puedan reproducirse en los países del sur para mantenernos en el subdesarrollo lo que decía Hion Chang ¿no es cierto? kicking away the ladder o sea pateando exactamente te subes y una vez estás arriba pateas la escalera para que nadie más suba bueno y a eso quiero ir porque no solo explica un poco lo que se está intentando con estos bancos nuevos pero ver lo que se ha hecho en el este y sudeste asiático a ver cuéntanos yo estuve mirando y lo puedes hacer el PIB per cápita de el este y sudeste asiático versus África y América Latina en promedio ¿no? y empezando con un índice 100 en el año 60 suben ¿no? los tres más o menos al mismo ritmo y en los 70 se empieza a aplanar África y América Latina a partir del 80 para abajo y Asia sigue para arriba mira y no es solo China y es el sudeste asiático también el modelo o sea ellos no sufrieron el neoliberalismo como África y América Latina el modelo por diversas razones siguió siendo muy parecido al estructuralismo latinoamericano hoy en día tú tienes Malasia que no quiere y necesita ningún financiamiento de nadie eso fue donde te dije que fuimos o fue esta señora y le dijeron Bancomunidad y le echaron prácticamente Malasia ya está a nivel de país de ingreso alto según las categorías del Banco Mundial Singapur ni hablar Tailandia está ahí está a un 20% y creen que en unos años más llega tienes tienes una banda de países que están de bajo medio llegando a medio todos estos países se han construido en los últimos años un ferrocarril infraestructura de metros a mí mira Laos que debe ser uno de los países más pobres de ahí que tiene 2.500 PIB PECAPI de 2.500 hicieron un tren que cruza todo el país ¿no? ¿Con financiamiento de? Chino financiamiento chino Tailandia también y ahora Tailandia Malasia Indonesia están haciendo trenes de alta velocidad todos están haciendo un metro que el Banco Mundial le decía Marica Latina en los 80 no que nos hiciera eso es malo lo cual muestra claramente Andrés que detrás de esto ¿no es cierto? la retórica la retórica es un cuento ¿no es cierto? y lo que en realidad están intereses no solamente las grandes transnacionales sino intereses geopolíticos de largo plazo que le interesa al imperio ¿no es cierto? desindustrializar una zona están muy muy revoltosos los argentinos muy peronistas los argentinos pues vamos a desindustrializar la Argentina y vamos a pasar una parte de la industria a Brasil pero también los brasileños están fregando mucho entonces vamos al sudeste asiático que son más disciplinados y es importantísimo esto porque por ejemplo las grandes vitrinas del neoliberalismo Singapur Taiwán Corea del Sur ¿no es cierto? han tenido una presencia estatal omnipresenta una presencia en todo lado con vinculación con grandes empresas locales con vinculación con grandes empresas transnacionales pero siempre con la programación estatal con la planificación estatal con el acceso a la infraestructura que permita el desarrollo de capacidades productivas la industrialización metas obligaciones para los empresarios involucrados una cuestión que aquí en América Latina peor en África ¿no es cierto? sería imposible eso es comunismo y estaba inmediatamente descalificado por antitécnica politiquera demagógica irresponsable estalinista totalitaria antidemocrático ¿cómo es eso posible? y ahí estuvieron metidos de cabeza los bancos de desarrollo occidentales ¿no? totalmente eso es lo que iba el modelo de desarrollo es distinto es como has dicho o sea ha sido el estado que ha planificado ha sido el estado en varios de estos países que ha emprendido lo que el neoliberalismo no permitió en América Latina te juro que yendo a estos países me daba tristeza me daba tristeza de ver cómo no tristeza de ver que ellos estaban desarrollando sino ver a la par cómo se ha desindustrializado y subdesarrollado países como Argentina Brasil México ahora es mala palabra inclusive en medios progresistas hablar de desarrollo pero yo creo que es fundamental el Che Guevara tenía unos escritos económicos formidables que han sido olvidados y él con esa crudeza de médico decía mira el subdesarrollo no es el niño que está en vías de desarrollo no es cierto que más adelante va a seguir creciendo sino que es la situación del enanismo en el que hay una atrofia hay un elemento de disfuncionalidad pero además en el caso específico rompiendo la metáfora no es cierto de nuestros países hay un proceso explícito de subdesarrollarnos es el desarrollo del subdesarrollo por ejemplo yo estaba viendo también es un índice que vale lo que vale que es el índice de desarrollo humano de Naciones Unidas el índice de desarrollo humano de Naciones Unidas que toma en cuenta cuestiones de ingreso pero también resultados como mortalidad infantil etcétera fue el más alto en Argentina en el año 74 de ahí para abajo para abajo bueno y despuntan por ejemplo el caso de África no es cierto el país de mayor de índice de desarrollo humano era Libia y tuvieron que destruirle con toda la campaña estuvieron inclusive personalidades de izquierda sobre todo la izquierda europea la izquierda norteamericana estuvieron de acuerdo con el asesinato de Gaddafi ahora no solamente un estado fallido sino que hay un mercado formal de esclavos negros en Trípoli es una bueno te digo el sudeste asiático eso por eso es un modelo como es distinto que se ha ido para arriba más allá de la parte que es como la que dijimos que los empresarios han tenido que seguir un cierto modelo que el estado ha sido emprendedor creo que una de las bases de ese modelo de desarrollo es la inversión en infraestructura inversión en infraestructura una presencia estatal todo el tiempo era un proyecto anticomunista contra insurreccional abiertamente contra insurreccional en Indonesia después del asesinato de más de un millón de personas en la época de Sukarno para que entre como dictador Sukarto acompañado a eso iba una fuerte presencia estatal en todos los sectores con empresas públicas con construcción de infraestructura con perdón de la deuda externa por parte de los Estados Unidos y de todos los países miembros de la OTAN claro y ahora todos esos países como sea y de reojo miran a China China es eso el desarrollo de China tiene que ver con un nivel de inversión en infraestructura tremendo antes de entrar en ese detalle para la tercera última parte de nuestro programa quisiera que nos comentes algo de África porque en África además es mucho más notorio algo que también nos afecta en América Latina y que ahora se va a ver con toda su crudeza la brutalidad que esto ha significado que es el tema de la ruptura de la soberanía alimentaria bajo el título de la seguridad alimentaria es decir que tenga los dólares suficientes para comprar para importar alimento en el caso en el caso de África hay está documentada que esta política de condicionalidad cruzada de los bancos de desarrollo y el Fondo Monetario Internacional provocaron hambruras por ejemplo en Mali y en muchos otros países de África porque rompieron las cadenas de valor de producción local de alimentos cuéntanos tal vez un poquito cuál es tu visión de la política nefasta de estos bancos de desarrollo en África mira para ser sincero conozco África menos por haber trabajado muy poco pero al mirar la estadística es lo que yo te digo o sea un continente más pobre al inicio de los años 60 que América Latina pero siguiendo el neoliberalismo de la misma manera pero con cosas tal vez más recientes en esas fronteras que han separado pueblos y tribus artificialmente divide y reinarán ¿eh? claro totalmente o sea y con los bancos acá incluyendo el Banco Africano de Desarrollo las mismas políticas que en América Latina o sea es una base de activos mucho menor y con desregulaciones que generaron mira los mismos problemas en términos de informalidad del transporte de este este tarifas inaccesibles en los servicios públicos por las privatizaciones exactamente lo mismo la privatización de los sistemas de almacenamiento de transporte de alimentos el tema de la bajada de eliminar y desmantelar toda la política de fomento y de producción de alimentos locales lo cual ahora nos va a poner en una situación aquí también en América Latina muy grave por la crisis alimentaria que está programada o sea a partir de un problema de oferta están utilizando los mismos mecanismos especulativos que utilizaron en el 2008 2009 pero amplificados a un nivel ya tremendamente digamos efectivo para provocar una disrupción en las cadenas de abastecimiento de toda la cadena de valor que incluye los fertilizantes los fungicidas para generar una situación no solamente de carestía sino de escasez totalmente ahí te pongo un ejemplo que si yo lo trabajé en esto de la desregulación que va al sistema de transporte de carga por carretera es difícil desregular pero si se ha hecho y se hizo históricamente y obviamente con el liberalismo quedó completamente desregulado y la desregulación esa genera porque la demanda no es porque tú desregulas que hay más demanda entonces desregula entran más camiones al sistema no es necesaria más demanda y eso crea una competición que es insana porque empiezan a ahorrar en costos que son importantes como pagar impuestos como mantener los vehículos y eso es lo que se ha dado en toda América Latina con la excepción de Uruguay que mantuvo una cierta regulación y en África es un desastre total entonces yo vi en un puerto en Costa de Marfil los camioneros que cada un dueño con un camión hecho polvo digamos dormían en el puerto para esperar la carga porque si no no podían vivir entonces ese nivel de desintegración de un servicio que es fundamental para estos países el riesgo de accidentes la falta la falta de atención en el proceso terrible total entonces ¿qué hicieron las navieras? porque si las navieras donde el neoliberalismo ha desregulado ellos se han autorregulado entonces las navieras compraron flotas de camiones entonces tienen integración desde la naviera son dueños de puertos o terminales de puertos y tienen entonces tienes una integración vertical ahí donde el neoliberalismo pretendía que hubieran segmentos con competencia y a la par se han destruido los servicios que que sí eran locales por esta competencia desregulada y predatoria bueno y aquí era el perro del hortelano ¿no? porque no solamente es que no haces sino que no dejas de hacer inclusive por fuentes alternativas y con gobiernos que no tenían nada de progresistas en el caso de México es clarísimo en el gobierno de Calderón un gobierno de la extrema derecha panista además vinculado por las cuestiones religiosas a organizaciones secretas de extrema derecha como el Yunque muy vinculado a los Estados Unidos muy vinculado a las transnacionales españolas ahora clarísimo esta ligazón con Vox ¿no? y la línea de licenciamiento con las transnacionales españolas intentaron hacer un tren de alta velocidad entre México y Cuernavaca y no le permitieron ya estaba firmado con los chinos el financiamiento y todo el proyecto llave en mano y los Estados Unidos pusieron el veto y sin ninguna explicación se dejó de hacer nomás bueno este vacío tan grande de inversión que hay en África ha dejado que los chinos inviertan cuéntanos entonces ahora ¿cuál ha sido por ejemplo porque dicen ah no ahí está esa influencia diabólica son los planes satanistas de los chinos de apoderarse de África bueno lo que están generando es la infraestructura que no se ha hecho en década claro o sea más allá de este proyecto de la ruta de la seda antes ya desde los años te diría 90 y medio para acá 2000 los chinos van y ayudan o sea y lo hacen infraestructura esa infraestructura están cuéntanos por ejemplo en el caso de África en el caso de África no es cierto siguen habiendo todos los problemas los estados fallidos la incapacidad del estado nación de llegar a todos los países sigue habiendo mucha pobreza siguen habiendo los señores de la horca y el cuchillo por todo lado las potencias imperiales peleándose provocando todo tipo de conflictos armados por la cuestión de los diamantes de sangre por la cuestión del coltran por la cuestión del petróleo por la cuestión de la droga por el propio tráfico de armas todo eso pasa pero en el marco de todo ese caos no es cierto hay un elemento que está dando coherencia al continente entero no es cierto creo que son 54 países y 37 están en conflictos pero sigue habiendo una empieza más bien dicho a surgir un elemento vertebrador un elemento organizador de las sociedades en torno a las nuevas capacidades productivas con estas grandes obras de infraestructura cuéntanos un poquito cuáles son las más importantes y si nos puedes dar una idea de hacia dónde van digamos estos procesos mira yo creo que más bien de los años 2000 China como socio bilateral de los distintos países de África ha ido ofreciendo no créditos per se pero proyectos de infraestructura donde China más se está metiendo es en energía no sólo en generación sino en transmisión en rutas e incluso en ferrocarriles aunque no sé si se ha terminado uno todavía pero es eso lo que está haciendo hay que acordarse hay que acordarse que inclusive dentro de los proyectos imperiales coloniales no es cierto por ejemplo Inglaterra tenía desde el siglo XIX un proyecto de llevar un ferrocarril desde el Cairo hasta la ciudad del cabo es decir atravesando todo el ferrocarril de norte a sur y nunca lo llevó adelante es necesario acordarse que el tema de la francofonía Francia ha tenido una presencia muy importante colonial en todos esos países y después de las independencias ha seguido manteniendo un nivel muy férreo inclusive de explotación brutal a través por ejemplo del franco africano una cuestión monetaria de todo tipo y sin embargo Francia que tiene una infraestructura y una tecnología importantísima en ferrocarriles nunca pudo poner a disposición de África inclusive con precios predatorios en las condiciones que quieran favoreciendo a las empresas francesas ni siquiera en esas condiciones abrió las puertas para que sus colonias o sus ex colonias o sus neocolonias puedan acceder a este tipo de tecnologías cuéntanos cuáles son los efectos de estas nuevas tecnologías que la inversión china está generando sobre la dinámica económica productiva de los países de África bueno mira desde hace mucho tiempo y me acuerdo haber trabajado en un estudio en los años 90 de este problema de integración regional que tiene África por estas fronteras entonces una de las cosas que está sucediendo no porque esté necesariamente planificado sino porque China está en varios países es una cierta infraestructura que está dando no te voy a decir integración regional pero puede ir hacia eso eso por un lado segundo aumentos de productividad porque se están mejorando las rutas se están mejorando creo que están haciendo algún puerto y la energía eso es mi entender te repito yo no soy especialista de África pero sobre todo es que los chinos mi entender por lo que he hablado con muchas empresas chinas es muy muy bienvenido muy bienvenido porque en África también hay el Banco Mundial estos bancos tienen mal nombre entonces han venido los chinos financian sin pedir o sea sin imponer políticas sino simplemente financiar lo que les piden que financie está bien en muchos casos con obreros chinos en otros no pero financian lo que lo que le piden que financie yo creo y eso es lo que quería ir en términos de estos nuevos bancos de desarrollo es de que el modelo es este este modelo que de alguna manera viene delineando China que es invertir en infraestructura no decirle a nadie cuáles son las políticas correctas este y no meterse en la política interna no pero no son tres o sea no meterte en la política interna financiar infraestructura pero financiar infraestructura de verdad o sea la grande infraestructura no pequeñas cosas yo en el Banco Mundial trabajé diez años y el proyecto más grande que hice era de cien millones de dólares acá estamos hablando de mil millones de dólares nosotros financiamos si nos piden mil millones de dólares para financiar un ferrocarril lo hacemos no empezamos que no que es mucho que no sé qué que esto no lo debiera bancar un país pobre que debiera hacer esto otro no y yo estoy convencido que el salto al desarrollo tiene que ver mucho con estos activos tú no puedes desarrollar un país si lo único que hace es mantenimiento de caminos rurales en algún momento tienes que construir una autopista bueno Ecuador ese es ejemplo el ejemplo del cambio de la matriz productiva fue formidable en términos de todos de todas las obras de infraestructura de por ejemplo las presas hidroeléctricas que ya estaban diseñadas en algunos casos con estudios de prefactividad y algunos hasta con estudios de factividad desde los años 70 vino la moda y dijeron no 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 pero es que esto de aquí el estado es ineficiente corrupto obeso gastador desperdiciador y esto de aquí no va a venir el sector privado con su eficiencia y con eso a la final no hicieron nada claro el Ecuador el Ecuador tenía una energía carísima cuando vienen las obras de infraestructura hidroeléctricas que habían estado programados desde los años 70 recién con el gobierno de Correa baja de una manera brutal los costos de la energía aumenta la productividad porque teníamos apagones a cada rato energía de mala calidad era todo un desastre ahora no es cierto están queriendo destruir eso para nuevamente privatizar imagínate bueno eso es lo que se está haciendo en China gracias a los capitales chinos tal vez no tanto como se debería y eso es en África y eso es China y el sudeste asiático es eso es una cantidad de infraestructura están dando un salto nos van a dejar atrás pero años estamos totalmente descontentados ahora hablamos del tema del tema del tema asiático que es tu fuerte pero justamente la la crítica no es cierto que ha sido muy difundida sobre todo en la academia hay una cantidad de papers increíbles que se han publicado en los últimos años hablando de las obras paraónicas y de la trampa de la deuda que está haciendo China con respecto a los países pobres y ponen mucho el ejemplo de Sri Lanka cuéntanos un poquito qué mismo está pasando ahí en el sudeste asiático en Asia en general el sudeste asiático es lo que estoy diciendo mira yo veo ahí un nivel de desarrollo en países equivalentes a los nuestros que es mayor más infraestructura no necesaria no con el sector privado con el estado y si hay nichos que se puede se puede concesionar como te digo los puertos algún puerto algún aeropuerto pero el grueso es estatal pero qué pasa si es que el país no puede pagar si es que la deuda es demasiado grande bueno por ahora han podido pagar o sea el nivel de endeudamiento aparte de Sri Lanka Laos está en dificultades pero en América Latina también lo hemos estado o sea no es no es algo yo no veo nada ahí completamente digamos anómalo y en tanto en Sri Lanka como en Laos mucho tiene que ver con los gastos que hubo en la pandemia sin la pandemia no necesariamente hubieran caído en 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 esa situación de deuda a la par tienes países como Vietnam Tailandia como te dije Malasia Indonesia que no han tenido problemas Filipinas Malasia Filipinas y Tailandia tienen programas de desarrollo de infraestructura fenomenales nosotros estamos financiando en Filipinas y Filipinas es no me acuerdo cuánto es per cápita pero deben andar por los 4.000 algo así estamos financiando un puente de 35 kilómetros están 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 haciendo un programa de ferrocarriles lástima esto esto está floreciendo pero dicen que la nueva ruta de la seda son proyectos de inversión que multiplican pero por 8 o 10 veces lo que fue el plan Marshall por los Estados Unidos después de la segunda guerra mundial esto te va a dar miedo yo al comienzo de mes estuve en Brasil Brasil la inversión por GDP por PIB de infraestructura es 1,7 ha sido en los últimos años 1,7 esperan con el gobierno de Lula subir esto a 4% porque eso es lo que necesitan para recuperar todo el atraso el promedio en Asia China y Sudeste es entre 10 y 12% aquí en el Ecuador a mí me ocupo como ministro a mí me ocupo el honor justamente de cobrando a las transnacionales elevar lo que era la inversión pública sobre PIB que estaba entre el 3 y el 5% en las décadas anteriores del neoliberalismo 3,5% fíjate nosotros subimos en el primer año en el 2008 subimos al 13.4% y llegó en algún momento a ser el 16.6% ahora es menos del 1% mira en Brasil a mí me da lástima un país tan grande tan importante 1,7% y en Tailandia el 12% o sea no podemos no puede América Latina desarrollarse con ese bajo nivel de inversión me digo un tema que es muy grave que yo creo que es fundamental hacer acuerdo y esto de aquí no es en Marx no es Keynes eso está en los libros de cualquier curso inicial de economía modelos de solo en fin que es el tema de la inversión de reposición y de mantenimiento cuando se reduce de manera tan brutal el presupuesto para obras para la obra pública lo que está dejando es de mantenerse los puentes de mantenerse las refinerías de mantenerse las represas hidroeléctricas de mantenerse las turbinas y si eso se da al sector privado a ellos lo que les interesa es sacar la plata afuera ellos no están interesados en la cuestión de largo plazo entonces estamos con una situación tan grave que vamos a repetir lo que está pasando en la primera potencia mundial que es los Estados Unidos se están cayendo los puentes bueno Argentina es un claro ejemplo Argentina era el país número 5 de extensión de vía ferroviaria y en los 90 Menem decidió no invertir más y el ramal que no funcionaba lo cerraba y cayeron al octavo o noveno puesto los países con mayor red o sea cómo se te ocurre desinvertir en un activo tan importante bueno en Asia es todo lo contrario donde no había ferrocarril están construyendo y es tristísimo porque aquí en América Latina fuimos pioneros en este cambio de perspectiva a nivel mundial con la propuesta del Banco del Sur y de la nueva arquitectura financiera teníamos justamente acuérdate cómo conversábamos el capítulo del proyecto continental de soberanía en la generación de energía el proyecto continental de soberanía en el tema de infraestructura el proyecto continental de soberanía en el tema del cuidado de la salud el proyecto de soberanía continental en el tema de alimentación el tema de la producción de conocimiento en el tema de nuevas formas de producción porque también incluye esa posibilidad de ubicar otras lógicas productivas que puedan ser apropiadas para las condiciones específicas del país y no quedarse exclusivamente en la perspectiva capitalista y sobre todo de una perspectiva capitalista neoliberal ahora América Latina queda totalmente desconectada no solo desconectada además hay capitales chinos y hay inversión china en América Latina sobre todo en Brasil un poco en Argentina pero estamos lejos de esas inversiones comparado a Asia y comparado incluso a África entonces yo digo antes era más optimista viendo lo que está haciendo Asia el este asiático soy muy pesimista para el futuro de América Latina estamos en un proceso de permanente revolución científico y tecnológica en todo el mundo de permanente difusión a pesar del esfuerzo que hacen las transnacionales los grandes monopolios por poner siete candadas en las innovaciones de impedir su aplicación comercial estas inversiones que se están dando en Asia que se están dando en África obligan o sea rompen el dique y obligan que haya competencia y por eso tiene que cada cual mejorar o sea hacer innovaciones disruptivas ¿no es cierto? y América Latina está fuera de todas esas corrientes los factores estructurales de productividad sistémica lo que habíamos conversado el tema de energía el tema de transporte el tema de conocimiento el tema de innovación aquí en América Latina están siendo mutilados de aquí para el futuro o sea estamos atrasándonos cuando todos los otros países están avanzando en eso o sea están definiendo la nueva norma mundial y nosotros estamos programando nuestro subdesarrollo de una manera a nivel de zambullida exactamente mira tienes ahí los chinos que inventaron la tecnología 5G nosotros estamos diez años siete años atrás se metieron energía renovable y son los mayores productores de paneles solares el cambio que ha habido en Beijing en cinco años sacando la contaminación mejorando lo que es la matriz energética es fenomenal la conquista del desierto lo del desierto me fascinó te juro mira valles enteros que eran desiertos en diez años los recuperaron con plantaciones de árboles financiadas por el estado y plantadas por la comunidad carreteras que en nuestros países los derechos de vida van sin nada acá los plantan hacen canalizaciones y van así forestando pedazos de desierto después con proyectos específicos una locura el ferrocarril tienen 40.000 kilómetros de ferrocarril de alta velocidad y maglev esta tecnología maglev que no solamente mucho más barata sino con una reducción del impacto ambiental y con una posibilidad de que energéticamente no es cierto se autoalimentan no se retroalimentan tienen una maglev que es que es Shanghai Beijing pero el resto es tecnología de alta velocidad como la francesa esa pero empezaron en 2008 o sea en 12 14 años multiplicaron hoy es el país con más kilómetros de alta velocidad es la mitad de la red o sea la red total es como 80 100.000 kilómetros tienen 40.000 o sea tienen 52 ciudades con metros tienen 9 de los puertos más importantes más grandes del mundo o sea imagínate las innovaciones técnicas que están haciendo tienen empresas ya desarrolladas de autos sin conductor yo creo que es muy importante mencionar no es cierto sobre todo por lo que por lo que parece proyectarse como la agenda angloamericana para su patio trasero por las visitas de la reactivación de la cuarta flota las visitas de la comando sur a la que entre comillas nos pertenecemos es el hecho el hecho de que se está convirtiendo a nuestro continente en la nueva zona del conflicto a lo que está sucediendo en Asia y en África no es cierto estas obras de infraestructura se están convirtiendo en un eje fundamental de la diplomacia pero no en esa visión satanizada no es cierto que nos diabólica que nos quieren hacer ver sino al contrario como un elemento de paz inclusive en las zonas de conflicto en la zona de los uigures ahí en China no es cierto en lugar de la represión y en lugar de de programar el subdesarrollo como lo están haciendo en América Latina se convierte en un objetivo de hacer más obras de infraestructura de conectar de manera más eficiente de generar nuevas capacidades productivas para programar la paz totalmente países por los que se tiene conflictos no es cierto el caso de Pakistán el caso de de Afganistán a pesar del del boicot occidental pues ahí están estas posibilidades de del la organización de cooperación de Shanghái de del de estos mecanismos de integración de Eurasia que lo que quieren es plantear el tema de la infraestructura de la conectividad de las nuevas posibilidades de innovación como un instrumento para construir la paz para construir otras posibilidades de convivencia pacífica exactamente el el gran objetivo de nuestro banco y también se lo escuché al gobierno de China es la integración económica para el beneficio de la comunidad, más o menos así para fraseo pero nosotros bueno, para describirte el banco nuestro, solo financia infraestructura, no nos metemos en nada de la educación de esto, nada, solo infraestructura mientras más grandes los proyectos, mejor y no nos metemos en la política de los países, uno de los de los eslogan del banco es que orientado cliente el cliente te pide una carretera, financiamos la carretera, no te decimos que no hay que hacerla acá, hay que hacerla financiamos la carretera si es que primero cambias el sistema de justicia, te financiamos la carretera si es que primero privatizas la educación financiamos la carretera si es que primero privatizas la salud yo pasé a hacer documentos de política del Banco Mundial donde nosotros analizamos con muy poca información nada de legitimidad obviamente la política sectorial que debía aplicar el país y teníamos conversaciones con el gobierno, nosotros decíamos ustedes tendrían que hacer esto los gobiernos menos poderosos decían muy bien los más poderosos nos mandaban a la mierda, pero en general no entonces este banco no este y el otro banco los organismos de sometimiento ¿no? de los países de las autoridades que se hacen cuestiones internas como irnos de izquierda de derecha pro chinos pro rusos pro norteamericanos pro franceses el punto fundamental porque aquí estamos hablando por ejemplo se habla muchísimo del caso de África ¿no? de que esa cuestión diabólica de los chinos pero son países que siguen bajo influencia norteamericana francesa se disputan entre los norteamericanos y los franceses entre los ingleses norteamericanos y los franceses en las zonas de influencia y las obras de infraestructura siguen avanzando también como elementos para construir otros horizontes de convivencia exactamente mira el sudeste asiático te digo a mi Laos que tal vez es el país más pobre tiene un ferrocarril nuevo un ferrocarril nuevo que cruza todo el país ahora están viendo cómo hacen cómo financian un puente para que ese ferrocarril siga hasta Tailandia y a Bangkok hay toda una movilización hay toda una movilización de no solamente de activistas con tal vez con las mejores intenciones sectores de izquierda académicos multidisciplinarios desde una perspectiva supuestamente ecologista que condenan estas obras de infraestructura porque dicen que están en contra del medio ambiente incluyendo por ejemplo el tema el tema el tema de las de las presas hidroeléctricas que matan a los pajaritos matan a los pececitos ¿qué que preocupaciones tienen el banco asiático de inversión y infraestructura respecto al tema ambiental? la gobernanza del banco es igual que la del banco mundial salvo que no tenemos ni a Estados Unidos ni a Japón en el directorio están todos los europeos están todos los asiáticos y tiene mayor votación china que los demás tiene el mismo poder de veto que tiene el Estados Unidos yo justo ya justo ya una una serie de críticas a propósito de lo de la OS que comentabas diciendo que iban a atravesar zonas vírgenes que iban a la disrupción sobre la naturaleza iba a ser una cosa terrible y una cuestión así estamos hablando de un culto a la pobreza un culto al subdesarrollo bajo las banderas y las más altos ideales del cuidado de la naturaleza y por eso la gobernanza de este banco sigue las mismas que cualquiera o sea sigue las mismas lógicas de salvaguardas ambientales seguimos sometidos al escrutinio de las mismas ONG o sea prácticamente es exactamente lo mismo que hacen los demás bancos ahora en el caso de los europeos yo creo que es chistosísimo ese manejo oportunista terrible cada vez más descarado más desvergonzado más cínico que al principio decían no 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 las únicas energías en las que estamos interesados que pueden ser verdes son la solar y la eólica inclusive decían que el gas era que es de los más limpios el gas y las hidroeléctricas era una barbaridad porque mataban a los pajaritos y a los animalitos y no era solamente la tecnocracia los ingenieros no solamente era a nivel de la academia sino que eran también los grupos extremistas ecologistas que levantaban las banderas diciendo que era una barbaridad ahora no es cierto hasta la Greta Thunberg está diciendo que bueno está de ver no es cierto ya le quitaron el veto a las hidroeléctricas ya le quitaron el veto al gas ya hasta la Greta Thunberg dice que ya bueno la energía nuclear no estaría del todo mal y resulta ser que ahora le quieren quitar el veto hasta la energía basada en el carbón que es claramente pesada bueno este sistema sistema de gobernanza que tenemos hace que los europeos no tengan o sea ellos no pueden este no son mayoritarios pero son muy vocales y efectivamente la política energética del banco lo que podemos viene viene siguiendo mucho ese esa presión hay un debate interno muchos en el banco decimos no le hagamos caso por esto porque están de alguna manera obstaculizando cuestiones que no debieran de hecho por ejemplo nos impidieron financiar un proyecto de gas en Tailandia y y a seis meses como tú dices Alemania estaba usando gas y leña y carbón esta cuestión estuvo sincronizada con el sospechoso y masivo aumento de las inversiones norteamericanas estadounidenses a partir del fracking que no puede ser más brutalmente destructivo de la naturaleza hasta las estructuras geológicas en el dos mil entre el dos mil dieciséis y el dos mil dieciocho orientadas hacia la exportación a Europa cuando Europa en ese momento no necesitaba porque tenía un proyecto de largo plazo con Rusia ahora se ve clarísimo ¿no es cierto? cuál era la verdadera agenda que estaba detrás de eso los pobres ahí que se sientan en el directorio están un poco esquizofrénicos porque dicen una cosa un día después otra no no pero yo te cuento Andrés que las directivas de la Comisión Europea en torno a los estándares ecológicos han cambiado de la manera más oportunista con argumentación de los ingenieros o sea tienen argumentación entre comillas científica que muestra que ahora lo que hasta anteayer era satanizado ahora está santificado por eso estas personas que ayer votaban en contra o observaban ciertos proyectos hoy no lo hacen o sea por eso te digo dentro de nuestro mismo directorio tenemos los representantes de esos países que hacen si lo mira uno del lado positivo que la gobernanza sea qué sé yo pero de alguna manera se oponen a proyectos que piden los países que son de alto impacto en el desarrollo y a veces en el ambiente pero uno los mitiga de la misma manera que se han mitigado a través de la historia en otros países pero para entonces para resumirte nuestro banco la gran diferencia con los tradicionales son eso infraestructura que creemos y muchos de los que estamos ahí que el gran salto del desarrollo viene con una base de activos de infraestructura más alto si no no lo das ese salto no generas posibilidades de mayor productividad y de innovación si no tienes esa base eso por un lado ¿cuál sería la diferencia entre ese y el banco de los BRICS? bueno ahora el banco de los BRICS entonces pero te termino la gobernanza es similar al del banco mundial tiene 105 países miembros 75% de las sillas del directorio son países asiáticos y el 25% de los no asiáticos se puede financiar en los 105 países miembros pero los no miembros tienen unas restricciones adicionales que podemos hablar si quieres ¿y esos 105 países son todos de Asia? no tiene 54 de Asia y los demás son fuera de Asia ¿pueden estar países de América Latina? ya están ahí tenemos Argentina Brasil Uruguay Chile Perú y Ecuador seis países y va a entrar Colombia entonces en los países no asiáticos solo podemos financiar infraestructura que ayude al intercambio con Asia o que produzca bienes públicos globales esa es la restricción que nos ha dado el directorio esto yo creo que al fin se va a terminar modificando porque tenemos mucha demanda de financiamiento de África de América Latina y estas restricciones de alguna manera parecen un poquito artificiales pero bueno ese funciona muy parecido al Banco Mundial te digo infraestructura y no nos metemos en política no podemos hacer préstamos basados en política tú sabes esos que se hacen que se llamaban préstamos estructurales después se llamaban proyectos de política de desarrollo que es apoyo al tesoro y tienes que hacer lo que yo te digo eso no lo podemos hacer ese es nuestro Banco el BRICS es completamente distinto el BRICS tiene cinco países miembros pero ahora están dejando de entrar otros más pero la estructura de cinco países miembros los BRICS con una oficina grande en teoría en cada uno de los países y la central en Shanghai con una política de reclutamiento solo de personal de países miembros y financiamiento solo en los países miembros entonces lo que les ha pasado a los BRICS entre otras cosas es que sufrieron mucho del tema ruso entonces no pueden financiar en ruso donde tenían gran parte de la cartera entonces ahora solo está la gran parte de su proyecto por las sanciones por las sanciones están obedeciendo las sanciones ¿por qué no pueden hacerlo? ¿por qué no pueden sacudirse de esas sanciones occidentales? el problema es que estos bancos levantan fondos en los mercados entonces mantienen lo que se llama el rating el investment grade triple A de hecho el de los BRICS lo ha ido perdiendo si tú financias en lugares que la comunidad internacional ha sancionado puedes perder esa categoría y por lo tanto cuando pides prestado te sale más caro esto vale las tres agencias de rating que son completamente políticas todo lo que tú quieras y vinculadas a los grandes fondos de inversión especulativos totalmente pero ese es el mundo que existe entonces incluso dentro de nuestro banco muchos nos criticamos a esto pero el jefe del tesoro dice mira si yo tengo que levantar bonos en Nueva York tengo que hacerle caso a esta pero por eso yo si levanto y eso ya lastimosamente vamos a tener que dejarlo para una próxima sesión la propuesta de la nueva arquitectura financiera no solamente hay que plantearnos el horizonte de un nuevo tipo de desarrollo sino que hay que hacer un nuevo tipo de banca para un nuevo tipo de desarrollo y por eso es fundamental el tema monetario la cuestión los tres pilares un nuevo tipo de banco para un nuevo tipo de desarrollo un nuevo tipo de sistema monetario no basada en la especulación no basada en el control y la agresión imperial sino basada en las posibilidades de comunicación y de desarrollo de los pueblos y un sistema de fondos de estabilización y de defensa frente a precisamente la manipulación de los mercados por parte de las grandes transnacionales no estoy completamente de acuerdo yo creo lo que se está haciendo en estos bancos es un paso adelante pero si los fondos que uno levanta están sujetos a ese rating estamos seguimos amarrados a lo que digan esas tres agencias de riesgo digamos bueno y como nos veis américa latina después de después del ascenso la asunción de lula en brasil y los nuevos vientos que están corriendo en el continente era un poquito más positivo pero la verdad que lula va a tener que tener una muñeca política tremenda para poder gobernar ese país que está tan dividido y están al acecho o sea bolsonaro ha marcado la cancha antes de que que lula asuma acá en argentina tienen acorralada a cristina con un sistema judicial completamente corrupto a castillo terminaron sacándolo entonces digamos y correa aquí está está con orden de captura por influjo psíquico claro entonces si bien se está dando vuelta a los bien estamos completamente acorralados o sea en Chile que no pasó la constitución ahora hay que ver cómo se hace algo no no está no está tan auspicioso como el ciclo del año 2003 2005 te diría pero ojalá ojalá se pueda hacer algo bueno hermano te agradezco muchísimo han sido han sido unos comentarios unas informaciones yo creo muy valiosas para toda nuestra audiencia y te vamos a molestar en un futuro cercano para continuar estas conversaciones que muestran claramente que si hay otras alternativas hay otras opciones para nuestros pueblos y que lo más importante si se puede si se puede muchas gracias Pedro y con mucho gusto cuando quieras bueno hasta la próxima emisión de hilando fino un gran abrazo chao 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 Gracias por ver el video. ¿Ya te cansaste de los mismos de siempre, de las noticias sesgadas, de los medios tradicionales, de aquellos que mienten? Pues espera, te presento a Hoja de Ruta. Somos una propuesta de comunicación diferente, más comunitaria, más veraz. ¿Quieres conocernos? Quédate aquí. Te prometemos información de calidad. Contenido disruptivo. Alianzas internacionales. Comunicación comunitaria. Investigación profunda. Y lo más importante, tú serás parte de nuestra comunidad. Somos Hoja de Ruta Comunicación.